Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Venga, voy a hacer condiciones. Vamos a hacer lo típico del... ¿no? Mañana abren el templo, ¿cómo es el sitio ese? Lo sabéis, ¿no? Bueno. No vais a entrar, ¿no? Hay que tener 18 años para entrar, ¿no? Ah, 16. Uh, mira, eso sí lo sabéis. Bueno, pues, voy a hacer un portero de eso, ¿vale? Pero con esto no. Sí, lo vamos otra vez. Venga. Algo fue mal. Cuando pueda, ¿eh? Crear proyecto. Ustedes lo vais a hacer con el Python. Es lo que hay. Este se va a llamar... Entrada a... Lugar. Porque puede ser cualquier lugar que tenga que tener 18. ¿Vale? Venga, empezar el código aquí. Igual que os he enseñado las profesiones, el inglés es fundamental. Fundamental. Para cualquiera que quiera hacer con la vida. Entonces, lo primero que va a hacer... Voy a crear una variable que sea edad. Y la edad va a valer lo que yo meta. Pero primero tiene que ser un número. Y además va a ser un número entero. La edad no va a ser un número décima. ¿Vale? ¿Qué edad tiene? ¿Y ahora? Lógica. ¿Dónde estaba esto? Lógica tiene que estar. Aquí. Mayor o igual. Si la edad es mayor o igual que... ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Entonces... Puede usted pasar. Ya empezamos. Si no, la edad va a ser menor o igual. Uy, se ha puesto un igual. Mayor o igual. Vamos a poner el cioso. Si no... Vete a tu casa a jugar con las muñecas. El código que tenéis que aprender y que tenéis que copiar es este. Esa no es postura para estar en una clase. ¿Vale? El código dice... Convierte en entero lo que yo meta. Si el número que yo he metido es mayor que 18, hace esto. Y si no, hace esto. ¿Vale?